Sigue el juicio contra Álvaro Hernán Prada. Corte Suprema niega nulidad. ¿Qué pasó? La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia negó las peticiones de nulidad presentadas por la Procuraduría y la defensa del magistrado electoral Álvaro Hernán Prada, y en cambio, ordenó más pruebas testimoniales y documentales. Contexto. El exrepresentante de la Cámara y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE, Álvaro Hernán Prada, enfrenta un juicio por el delito de soborno a testigos en calidad de cómplice, en el mismo caso que tiene en juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la acusación, en 2018 Prada, por orden de Uribe, buscó a Carlos López, conocido como Caliche, para presionar a Juan Guillermo Monsalvi, testigo plave en el caso, y buscar que se le tratara de haber señalado al expresidente de tener nexos con paramilitares. La Corte Suprema sí tiene la competencia de investigar el caso. La Procuraduría y la defensa del magistrado argumentaban que la Corte no era la institución competente para investigar a Prada porque él renunció a su puero de congresista. Pero el acto tribunal respondió que el delito que se investiga sí está relacionado con su rol de representante a la Cámara. El comportamiento tuvo lugar en un contexto preelectoral, de tal suerte que, si se considera la posición política reconocida al acusado en el departamento de Huila, tanto como presidente del Centro Democrático como representante de la Cámara, no resulta aceptable afirmar o sugerir siquiera que la conducta investigada es ajena a sus funciones, ya que fue precisamente debido a su cargo en el Congreso de la República que presuntamente interactuó con López Callejas con el propósito de beneficiar procesalmente a los hermanos Uribe Vélez, dijo la Corte. Además, como Prada ahora es magistrado del CNE y tienen un cuero diferente, la Corte dijo que prima el cuero que tenía cuando se produjeron los hechos, por lo que se les investiga. Dato. Álvaro Hernán Prada es uno de los autores de la ponencia del CNE contra el presidente Gustavo Petro por sobrepasar los topes en Campano.